Hello Seahorse es una banda mexicana con década y media de historia, siendo uno de los actos mexicanos más populares en las escenas de la música indie y alternativa del país. Disco Estimulante es su primer álbum de estudio en varios años, desde Arunima en el 2012. Este disco tiene un sonido prominente, este siendo al son de géneros como el indie pop, el synth pop e incluso un poco de dream pop, siguiendo estructuras algo estándares de verso, coro, verso. Lo cual hacen de este disco algo predecible, pero vaya que es dulce, me recuerda mucho a un álbum que me encantó del año pasado, Keepsake de Hatchie, un álbum no muy inventivo, pero muy bueno capturando los aspectos más puros de la música, que son ritmos y coros entretenidos. La banda lo hace sobre un ecosistema lleno de sintetizadores que concluye en pistas animadas pero muy delicadas. Distancia creo que es el mejor ejemplar del sonido del disco estimulante, que inicia como una canción usual de synth pop y termina con esta evolución ambiental de un matrimonio entre el sintetizador y la guitarra eléctrica. Y yo creo que esa cualidad es gran parte de lo que define el grupo para mí en este álbum. La forma en que usan las texturas y las capas de sonido para darle un trasfondo a canciones pop. Asimismo la vocalista Denise tiene una voz estoica y directa, pero al mismo tiempo es muy rítmica y sincera. Le da una gran adición a estas canciones. Tenemos Dominó con ese bajo tan pegajoso y los soniditos que hay en el fondo, que no estoy seguro ni cómo llamarles, le dan una vibra muy enigmática a la canción. Repitiendo la frase, estimulante y muy brillante era todo. Parte de mí quiere descifrar el misterio de qué es un disco estimulante, ya que la letra del álbum es algo críptica, siendo muy poética. Y refiriéndose a su mismo álbum como un disco estimulante, se me hace algo muy obvio, siento que debe tener un significado más allá. No sé si se refiera a los ojos o algún símbolo circular. Algún día ese misterio será resuelto, pero ese día no es hoy. Hay unas canciones que en definitiva dejan que desear, a mi opinión. Específicamente, viene a mi mente Mala Cara. La letra es la más transparente del disco entero de Tengo una mala cara. Y es una canción sobre la resting bitch face, supongo. Y el instrumental aquí estimula, claro, pero no es un estímulo muy positivo. Suena como el ruido que hace un chango puesto en velocidad por 5 o algo. Mentiría si digo que soy un gran conocedor de la discografía entera de Hello Seahorse, pero al menos este álbum es mucho más tierno y suave que su álbum pasado, pero sin perder toda la actitud y carisma que lo hacía tan entrañable en primera instancia, este álbum será una adición sólida a tu dieta musical. Estoy sintiendo un 7 de 10 para este disco.